Soy el si no fuera un sabatero que lo juro se lanzaba de sus brazos y tres años y en su mundo en el plan que se manda en los años y en el plan que se manda en los años, por eso es tu amor El si no fuera un sabatero que rogaba en un reto, si no toda la semana para hacerte el amor tan triste y no sabía amar pero nunca quiero mejor, mejor no te digo nada